Mañana se juega el partido por el primer lugar en la ciudad de Juliaca, en el estadio Manuela Odría, conocido cariñosamente como el Estadio Viejo, de la salida al Cusco. Ahí van a jugar Diablos Rojos con el tradicional Diablos Rojos, va a enfrentar al representativo, en este caso, del Sport Aurora de Puzzi. Equipo que llegó, digamos, sorpresivamente eliminando uno de los más pintaditos de la etapa provincial a la Estudiantes de San Miguel. Para hablar de ese partido, estamos en comunicación telefónica con Aldair Pacheres, que lo conocen también aquí en la región de Puno, porque defendió la camiseta también de universitario, la temporada anterior, llegando a una instancia interesante. Aldair, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Pachamama Deportes. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Jesús. Un gusto ver estar en su programa. No, gracias a ti por aceptar nuestra entrevista. A ver Aldair, ¿cómo llega Diablos Rojos a esta definición? Por los resultados podemos decir que ya tranquilo, ¿no? Porque ganó de local y ganó de visita también. Bueno, en realidad, nosotros trabajamos día a día durante la semana para el día del partido, en este caso el día sábado, pues tener un buen resultado, pues no, para tener una satisfactoria para nosotros, para nuestra familia y para seguir avanzando cada día más. Sí, pues, ¿cómo te sientes en esta nueva temporada con Diablos Rojos, que es un equipo tradicional, la gente lo sigue? Siempre, me imagino, han sentido ese respaldo en todos los escenarios, ¿no? Bueno, gracias a Dios, desde un comienzo nos recibieron bien. He tenido la oportunidad de encontrarme con algunos chicos que no había tenido y en esta oportunidad, pues, se están sumando muchos más jugadores, pues, ¿no?, que vienen a aportar al equipo para poder llegar a una instancia más lejos, que es lo que nosotros nos estamos proponiendo. Sí, pues, tú ya sabes cómo es el sistema, lo duro que es este campeonato, ¿no? La temporada pasada hicieron una buena campaña también como universitario, ¿no? Sí, gracias a Dios, el año pasado la gente de la UNA me trataron muy bien, siempre he estado agradecido con ellos. Fue un camino largo, como tú debes saber, ¿no? Pero gracias a Dios pudimos tener la oportunidad de llegar lo más lejos que pudimos, gracias a Dios, y entonces este año, ahora que me tengo con Diablos, pues, el objetivo lo tenemos, creo que todos lo tenemos claro, que la idea es llegar a la nacional y si Dios mediante se puede a hacer una profesional, ¿no? A ver, ¿hay las condiciones en Diablos Rojos, tiene la logística, todo lo necesario para seguir avanzando? Porque tú sabes que eso es vital, ¿no? Tú sabes que el factor económico, el respaldo de los dirigentes es importante en todo equipo, ¿no? Ya es que es prácticamente el 80%. Entonces, gracias a Dios, hasta el día de hoy, queremos el respaldo de todos los dirigentes, nos están tratando muy bien a todos los jugadores, por parte de los técnicos estamos trabajando muy bien, entonces creo yo que ya solamente depende de nosotros ver hasta dónde llegamos, pues, ¿no? Que nosotros nos estamos proponiendo estar en una Liga 2. Claro. Ahora, a ver, para el partido de mañana, porque en eso de la Coba Perú hay que ir por pasos, ¿no? Mañana, obviamente, el objetivo es salir campeón porque, además, el campeón juega con los subcampeones que en el papel, digo, solamente en el papel, son aparentemente un poquito más accesibles, ¿no? Claro, en realidad nosotros, fuera de ello, nosotros tenemos la mentalidad, si Dios lo permite, nosotros hemos trabajado durante la semana y todo este tiempo para nosotros salir campeón, que es, y creo yo que como cualquier jugador, está en su mente eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, nosotros estamos trabajando duro con la mentalidad y a la mano de Dios, que nos ayude el día de mañana de poder, Dios mediante, campeonar, y pues nosotros, con el equipo que nos toque acá en adelante, para mí todos los equipos en realidad son difíciles, todos los equipos en realidad son complicados, ¿no? Entonces, creo yo que cuando un equipo entrena duro, entrena con seriedad, pues equipo, así sea, muy complicado, creo que siempre vas a tener un buen resultado, ¿no? ¿Te sorprendió lo de Sport Aurora de Puzzi? Por ahí, el gran favorito previo a conocerlo de Sport Aurora de Puzzi, precisamente, el estudiante de San Miguel, ¿no? Pues en el papel, muchos equipos pueden ser favoritos, en realidad, ¿no? Pero a la hora de que cada uno está en la cancha, cada uno va a morir por su equipo en el que está. En este caso, hicieron un buen trabajo, me imagino que el equipo de Aurora, y pues, si tuvieron el triunfo, yo creo que fue por algo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, este partido que nos va a tocar risado contra ellos, va a ser un partido complicado, pero, gracias a Dios, los muchachos han entrenado muy bien durante la semana, entonces, esperemos, Dios mediante, que todo salga un resultado positivo, pues, ¿no? Claro. Al frente va a estar un futbolista que llegó incluso a selección en algún momento, estuvo por Argentina. Diego Mayora, ¿se ha trabajado? ¿Han conversado en la charla con el profe? ¿Habrá alguna marca especial? Sí, en realidad, el fútbol, si fuese de uno, fuese totalmente diferente. Ajá. Pero, en este caso, el fútbol es de once. Cierto. Entonces, el profesor, hoy en día, no ha hablado de ningún jugador del equipo contrario. El más está pendiente en el funcionamiento del equipo de nosotros, que es lo más importante. Entonces, yo sé que tienen muy buenos jugadores, sé que el otro equipo es un equipo fuerte, entonces, siempre es un respeto que se tiene al otro equipo, ¿no? Siempre, siempre, es bueno. Claro. Pero, en este caso, nosotros mayormente venimos trabajando para que nosotros no, como decir, no depender de nadie, dependernos de nosotros mismos y Dios mediante pueda ver un buen resultado. Claro. Tú mencionabas algo importante, ¿no? La llegada de los refuerzos. ¿Ya han llegado algunos futbolistas? Porque no solamente es pensar en el partido de mañana, sino ya en las siguientes semanas se está iniciando la etapa departamental, ¿no? Sí. Se han sumado varios chicos, varios chicos están sumándose al equipo, han venido con toda la humildad del caso, siempre han venido con intención de aportar al equipo, ¿no? Porque, si bien es cierto, es un trabajo de todos. Entonces, ahorita todo está en una sola idea, estamos empujando el barquito para un solo sentido, que es lo más importante, pues, ¿no? Claro, sí, cierto. En lo personal, a comparación de la temporada anterior, ¿cómo te encuentras en este momento, Aldair? Actualmente me encuentro muy bien, gracias a Dios. Anteriormente, el año pasado, también me encontraba muy bien. Siempre es bueno que los dirigentes te traten de una manera bien para que el jugador, así sea yo o sean los demás, se sientan a gusto, ¿no? Y puedan, en la hora del partido, desempeñarse como uno debe ser, sin preocupaciones y sin nada, que es lo más importante. Sí, eso es cierto. Mientras el futbolista se dedique solamente a jugar y no estar preocupado en otros temas, digo, en el económico, en la preocupación, en la familia, siempre va a ser positivo, ¿no? Bueno, en este caso, en Diablos Rojos, nos alegra que esté de esta manera y que les esté yendo bien. Aldair, la idea es mañana salir campeón. Son 90 minutos, nada más hay que poner toda la carne en el asador. Nos saldrá con lo mejor, me imagino, Diablos. Sí, nosotros hemos trabajado, como te repito, durante la semana hemos trabajado muy duro, con la mentalidad de nosotros hacer lo que siempre hemos venido haciendo hasta el día de hoy, con la humildad del caso, con todos los chicos, porque sin ellos creo que no estaríamos en esta instancia, ¿no? Porque todos siempre aportan su granito de arena y siempre tratan de dar lo mejor cada partido. Entonces, nosotros venimos con esta mentalidad el día de mañana a sacar un buen resultado, si Dios lo permite, y poder dedicar todas las cosas que vamos logrando para nuestra familia, ¿no? Claro, el llamado al aficionado, al hincha del Diablos Rojos, el Sport Aurora de Puzzi, que mañana sea una linda fiesta, ¿no?, en el Estadio Viejo. Sí, nosotros hemos invitado a toda la hinchada, y en este caso los vuelvo a invitar a toda la hinchada de Diablos para que puedan acercarse el día de mañana, que jugamos a la una de la tarde, en el Manuel Odría, ¿no?, nos esperamos y Dios mediante podamos celebrar todos juntos, pues, ¿no? La mejor de la suerte de Saldair, estaremos siempre en permanente contacto, ¿eh? No, más bien le agradezco a usted, a su programa, por la entrevista. Perfecto, muchísimas gracias.